Hoy que ha llegado el momento de expresar lo que yo siento por medio de mi mensaje Quiero hacerle un homenaje hermano Gilardo Arena Para que en su vida plena Dios te guarde y te proteja Pues mi canto se asemeja a la vida que maneja a diario hermanito mío Usted ha sido el escogido para hacerle esta canción que con alma y corazón salió de mi pensamiento Como me siento contento, lo digo a los cuatro vientos que además de ser mi hermano Es un criollo veterano, un luchador incansable, como padre responsable, amigo y fiel compañero Por eso hermano yo quiero decirle en mi cancionero que además de los tropiezos Nuestra vida es un proceso donde hay mucho que aprender y que en cada amanecer hay un acontecimiento Te doy mi agradecimiento por dar mi apoyo y aliento en la mala y en la buena Yo creo que valió la pena tanta lucha y sacrificio El trabajo y los oficios que son recuerdos de infancia Cuando con perseverancia conocimos nuestra crianza por nuestro viejo querido Aunque mi padre se ha ido para la sabana del cielo Nos queda como consuelo que fue un llanero completo En este segundo intento Mi hermanito le comento que usted es un hombre valioso Tiene unos hijos hermosos que hoy gracias a Dios están Natalia, Manuel y Adrián son tus mayores tesoros Mi sobrino los adoro A mi valen más que el oro Dios los bendiga y ampare A su esposa Alicia Suárez la admiro y la felicito Por ser para mi hermanito una mujer de respeto Yo sé que a través del tiempo seguirán siendo el ejemplo de esta familia bonita También a mis hermanitas quiero estrecharle la mano Seguirán por nuestra madre haciendo cosas muy buenas Toda la familia arena van a llevar en sus venas impregnada esta canción Que con gran dedicación le escribí pensando en todo Para demostrar de buen modo lo grande que es mi talento Soy llanero cien por ciento Mi firme es un documento lo demuestro a donde vaya Siempre me paro en la raya pero con gran humildad Porque eso es lo que me da para mi diario vivir Ahora les quiero decir que me voy a despedir Cantando por todo el llano Homenajeando a mi hermano con estos verdos bonitos Dios te bendiga hermanito en cada paso que da